Dos seres hay en mí Que quieren dominar El uno va con Dios Y el otro está muy mal Y aquí me encuentro yo Tratando de cifrar ¿Cuál de ellos tomará Todo el control de mi vida normal? Ya tengo que escoger ¿A cuál es de servir si no me quedo atrás? Y hay uno inmoral Si no le doy control Sin ropa me dejará El todo lo quiere Fumar o comer Tomar o bailar Me hace celoso Avaro y pretencioso Con orgullo informal Por el siento de envidia Y todo me fastidia Que Dios me separará El otro es muy sutil Sincero de verdad Me conoce muy bien Y sabe a dónde va Me enseña a disfrutar De todo lo que tengo Sin exagerar Si triste me consuela Y todo me lo enseña De manera eficaz En él hay un poder Sobrenatural Que yo no puedo explicar Me enseña a disfrutar Me enseña a caminar Por la ruta del miel Y dónde deparar Me enseña el futuro Y si estuviera enfermo Él me sanará Con él nunca estoy solo Y tengo la certeza Que Dios me llegará Con él nunca estoy solo En él hay un poder sobrenatural que yo no puedo explicar Me enseña a caminar por la ruta del bien y donde he de parar Me enseña el futuro y si estuviera enfermo él me sanará Con él nunca estoy solo y tengo la certeza que a Dios me llevará